¿Qué integran los posgrados? La UCES tiene una peculiaridad organizativa que concentra la mayoría de sus posgrados en un departamento que está bajo mi conducción, en gran medida porque la ley de educación en la Argentina, que ha sido tomada como modelo en América Latina y el Caribe, ha llevado adelante un proceso muy estricto de acreditación de calidad. Eso ha redundado en que Argentina está haciendo una gran transferencia a nivel de educación superior. Tenemos muchos alumnos extranjeros y las universidades que tienen alto rendimiento en posgrado tienen una gran masa de alumnos extranjeros porque el grado se ha cortado. En Argentina tenemos grados muy largos, pero a nivel internacional el grado y el P-grado es entre 3 y 4 años no más. Las licenciaturas en general son de 4 años. Claro, salvo las ingenierías, esas carreras de gran porte, lo interesante es que los alumnos que están en condiciones de viajar y vivir en otro país son gente que está haciendo el posgrado. Y de hecho, a nivel internacional, la maestría o la especialización son condiciones para el ejercicio profesional en los diferentes mercados de trabajo. En ese sentido, hoy la Argentina tiene, ya desde el 95, porque es un tópico de la ley de educación superior, tres tipos de carreras de posgrado, que son el posgrado netamente académico, tradicional y medio internacional, que es el doctorado, que está vinculado a formar científicos o tecnólogos de fuerte formación. Las maestrías y especializaciones. Respecto a las maestrías, hace poco, en 2011, ha habido una innovación normativa y se han diferenciado claramente maestrías de carácter académico, científico y maestrías de carácter profesional. Porque en el sistema universitario, la maestría argentina entró por la ventana del área de las ciencias sociales, que no tenían una gran tradición de doctorado. Entonces, la maestría latinoamericana jugó un papel de doctorado de investigación. Pero el crecimiento que tuvo en los últimos decenios es la demanda de profesionales de alto desempeño en empresas, también ONG o en dependencia del Estado, que no son. Científicas o académicas. Entonces, hay una gran diversidad de carreras. Lo importante del sistema argentino es que todas acreditan en la Coneau. A diferencia, y la acreditación voluntaria hace que el aseguramiento de la calidad sea percibido por diferentes públicos a nivel internacional. Y hoy en la UCES tenemos alumnos que vienen de Corea, de Francia, de Angola. Es decir, realmente es la Torre de Babel. Es un encuentro realmente formidable intercultural. Pero eso debe ser, ya lo dejo al doctor, debe ser muy enriquecedor. Porque en un posgrado, sobre todo en las maestrías, hay de diferentes disciplinas, hay profesionales de diferentes disciplinas. Y aparte con otras culturas y con otras vivencias de haber vivido en otro país, debe ser sumamente enriquecedor. Es realmente sorprendente. Yo estoy en la gestión y no conozco la vida de cada uno de los posgrados. Tenemos en la UCES más de 30 posgrados en este momento. ¿Ah, tantos? De muy diversas líneas. ¿Cuál es el que más hacen? ¿Cuál es el más peor? Ya lo dejo, doctor. Nosotros tenemos algunos, el área de negocios, la UCES tiene un gran prestigio. Tenemos la maestría... Y de comunicación también. Y de comunicación, que son maestrías profesionales. Pero también tenemos en el nivel de doctorado una concurrencia nacional e internacional muy importante. Doctor, pues... José, ¿por qué no nos das a nuestro público, al del programa, un pantallazo sobre las distintas áreas en las que transcurren los doctorados, las especializaciones y las maestrías que están bajo tu gestión? Una de las cuestiones que yo creo que jerarquiza el diseño de la universidad es que hoy en el mundo se habla de la interdisciplina y de la trasdisciplina. Es decir, uno, nosotros tenemos una división de áreas, como dice el doctor, pero tiene que ver más con el requerimiento de la gestión que de marcaciones muy claras a nivel de la formación. En ese sentido, nosotros tenemos como grandes áreas un área de Derecho y Ciencias Políticas, un área de Negocios y Economía, un área de Psicología y Humanidades, y un área de Ciencias de la Salud. Entonces, serían las cuatro áreas, pero la verdad es que siempre hay cruces entre las áreas. Claro, claro. Porque nosotros, la salud pública, son ciencias humanas aplicadas. Es decir, hay mucho de investigación. Al mismo tiempo, en el área de Negocios, tenemos aspectos jurídicos. Una muestra de eso, por ejemplo, es una maestría muy exitosa, con mucha población internacional, que es una maestría en Criminología, Ciencias Criminológicas Forenses. Es un área, realmente, tenemos psicólogos, odontólogos, antropólogos forenses. Es decir, realmente, el director es abogado, pero en realidad, en campo pericial, incluso ha habido cursos obstantivos en informática. El director internacional creo que es un italiano que es médico, ¿no? Claro, claro. Tenemos un convenio. Creo que vino al programa hace unos años. Sí. No me equivoco, creo que sí. Sí, 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 vino. Nosotros tenemos este acuerdo con la Sapienza de Roma, en el sentido de que hay un reconocimiento de trayectos, intercambio de docentes, con esta maestría que tiene su reconocimiento en la Argentina y su reconocimiento en Italia. También tenemos un programa binacional muy importante con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz, con Alemania. Este es un capítulo muy importante, una perla del departamento, porque la Argentina hizo un convenio bilateral, el gobierno argentino, con el gobierno alemán, para financiar algunos programas de excelencia. En este momento hay seis programas, la única universidad privada que tiene uno es la USES, y la única maestría en el área de negocios internacionales es de USES, y tenemos una gran demanda de empresas alemanas, porque el Estado les paga sus estudios, la carrera se cursa la mitad en la Argentina y la mitad en la Alemania, y el Estado financia la estadía en Alemania, de los alumnos argentinos. José, me están haciendo señas, me queda poco tiempo. Te voy a invitar a hacer un programa todo de posgrados, a vos y con alguien más de por a otras universidades, porque la verdad que posgrados es un tema muy interesante, porque yo lo digo siempre, en este programa los que siguen van a estar cansados de escucharme, es un esfuerzo muy grande, no solo económico, porque los posgrados son pagos según en las universidades de gestión nacional, sino porque en general ya tenés chicos, estás casado, estás trabajando, realmente es un esfuerzo muy grande, hace un posgrado, así que prometo que vuelvas para, contanos breve, cómo se anotan, dónde se anotan, qué tengo que presentar, y si estoy a tiempo de empezar en USES, un posgrado. Bueno, empezaré por lo último. No, o sea... Estás a tiempo. Estás a tiempo. La persona que, si querés anotarte, también te vas a recibir. La vía más dinámica, nosotros tenemos una página específica de posgrado, nosotros podemos, uno se puede anotar online, recibir también respuestas particulares, a través de consultas online que se reciben en la página de posgrados de la USES, y la información detallada en cada uno de los posgrados la pueden encontrar online. De todas maneras... Y hay una entrevista personal. Después tienen una entrevista con los directores. Como tenemos públicos muy diversos, algunos viven en otro país, se anotan online los que quieren vivir una experiencia. Me queda tiempo, ¿los posgrados están todos acá en Capital o en las subsedes que tiene USES? No sé si se habían dicho subsedes también. Nosotros tenemos algunos posgrados que se dictan online, tenemos posgrados a distancia que se dictan, se cursan desde la propia casa, tenemos posgrados intensivos que recibimos alumnos del interior, y después tenemos posgrados que se dictan regularmente en la forma semanal, que es la más tradicional. Bueno, y si no está todo en la web, vas a volver. Ustedes no se vayan, que el programa sigue, me quedo recorto el tiempo. Universidad KS, con el poder del conocimiento y del esfuerzo. Universidad KS. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos.